En el programa de hoy hemos decidido venirnos hasta una localidad vecina de Medina del Campo, Matapozuelos, que ya tiene a la vuelta de la esquina sus fiestas. Como ven, estamos muy bien acompañados en este magazine de hoy porque vamos a hablar con ellas, con las protagonistas por un lado, con las reinas de las fiestas de Matapozuelos 2015 y por otro lado, aquí a mi derecha tengo al alcalde, Conrado Iscar. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, preparados ya para las fiestas de Matapozuelos, aunque tenemos que decir que este fin de semana ya ha habido un preludio de fiestas. Sí, la verdad que ya llevamos otro fin de semana en marcha y ahora con actividades a diario, esperando el fin de semana grande, por decirlo así, que empezará a partir del viernes 24. Bueno, este fin de semana que hemos tenido, este fin de semana pasado en Matapozuelos. Pues como viene siendo habitual, hace tres o cuatro años, gracias a los hosteleros, a nivel taurino se hace una suelta de toro del cajón que se celebró el sábado por la noche. Sí, sí. Y luego el domingo hubo actividades por la mañana de juegos autóctonos, a las 10 de la mañana, gracias a la asociación de aquí del pueblo, que hay mucha afición y la verdad que es muy participativa. Luego también tuvimos, la verdad que fue un domingo bastante completo, hubo un campeonato en el campo de tiro a nivel nacional y luego por la tarde tuvimos la proclamación de las reinas y el pregón de las fiestas 2015. Alcalde, ¿qué tal tenemos la situación ahora mismo en Matapozuelos? Bueno, pues la situación la verdad que está bastante bien, no sé si te refieres a nivel de fiestas. La verdad que año tras año, pues oye, gracias a la subdelegación del gobierno y a las fuerzas del orden, pues se va intentando controlar las fiestas. A nivel del ayuntamiento se dota de servicios, de ambulancias, de protección civil gracias al ayuntamiento de Arroyo. El programa está hecho, un programa muy completo una vez más, porque es muy participativo, gracias a las empresas, a los hosteleros, a las peñas, que hacen posible el poder desarrollar eso. Creo que el tiempo nos va a acompañar, o sea que tenemos reinas, o sea que creo que tenemos todo. Alcalde, por comparativa, normalmente cuando hemos hablado siempre con los alcaldes de los pueblos, siempre tienden a ir reduciendo algo de las fiestas. En el caso de Matapozuelos ¿se intenta reducir de otras partidas presupuestarias antes que de las fiestas? Pues aquí creo recordar que llevamos seis años, me atrevería a decir que seis años, con el mismo presupuesto. Lo que sí que somos conscientes, cada vez más, aparte del tema de Tauri, no que se ha incrementado el gasto, es el tema de la seguridad y limpieza, que lo que es en las fiestas de Matapozuelos, pues cada vez esa aportación es más importante y nos hace muy difícil el poder hacer unas fiestas con el mismo presupuesto, debido a que se ha incrementado mucho la seguridad y mucho la limpieza, tanto como medios y con económicamente. Aparte de fiestas, ya que estamos aquí en Matapozuelos, también queremos hablar un poquito de cómo se encuentra el pueblo, principales reivindicaciones, qué es lo que echa de menos en el pueblo. Y ahora más que nada, porque tenemos al alcalde de Matapozuelos también en la Diputación de Valladolid. Entonces, yo le quiero preguntar, obviamente, ya que repite también en la Alcaldía otros cuatro años más, ¿cuál es el camino que va a tomar en esta legislatura? Y también, por supuesto, ¿en qué se está intentando que se escuche más? ¿En qué aspectos? Bueno, pues un trabajo que ya viene de un poquito atrás. Pues la verdad, una de las metas que fue siempre, o desde que llegamos a la Alcaldía, desde que llegué, pues es el intentar que todo, cualquier vecino del pueblo pudiese tener los servicios de tener una calle pavimentada, tener una infraestructura. Eso estamos terminando dos calles, prácticamente a nivel de ese tipo está cubierto. Por lo demás, grandes proyectos, estamos detrás del Palomar, un Palomar de un vecino de Matapozuelos, Benito Buenaposada, que lo ha cedido al ayuntamiento para que sea visitable y poder hacer un paquete junto con la iglesia, con la visita a la torre y la iglesia. La marca de Villa Gastronómica, pues es un proyecto muy potente que arrancó, la verdad, de una acogida, incluso los vecinos se han sumado a la causa, que no lo hemos parado, lo que pasa que debido a las elecciones, pues se ha hecho una pausa y que pretendemos desarrollar cuando pase el verano para promocionarlo, sobre todo, la Comunidad de Madrid. Ese, la verdad, que es un gran proyecto que pretendemos seguir con él e impulsarlo más. Y luego otro también muy importante, que va bastante avanzado, es el atrio del conjunto de la iglesia parroquial, que con eso culminaríamos lo que es la obra de la iglesia en sí, que también hace poco se ha licitado por parte de la Diputación la restauración del retablo, que ya ha sido adjudicada y comenzará en septiembre. Y por lo demás, continuaremos embelleciendo el pueblo, pues ya calles más deterioradas o más de esta zona céntricas, pues no sé, su aterramiento de contenedores, pues ya son aceras y calles muy antiguas, pues ir reformándolas y adaptándolas para minusválidos y un poco a los tiempos en los que vivimos. Bueno, nos vamos a centrar obviamente en las fiestas y en todas las fiestas de las localidades de nuestra comarca, o en cualquier fiesta que se valga. Siempre tenemos representación de la juventud en el ayuntamiento durante estos días de fiesta, aunque luego ellas también, el resto del año, pues también se dedican a acompañar a las autoridades a diferentes actos. Yo las voy a pasar el micrófono que se vayan presentando ellas mismas y que nos vayan contando un poquito a qué peña pertenece, si están estudiando, etc. A ver. Bueno, pues yo soy Julia Álvarez, tengo 19 años y soy de la Peña de las Indecisas. Y acabo de terminar el bachiller y voy a empezar a estudiar el módulo superior de actividades físicas y deportivas. Bueno, pues yo soy Paula Leonardo, tengo 20 años y pues acabo de terminar segundo de psicología y voy a empezar tercero. Soy de la Peña de las Inocuas y pues nada, cuando termine la carrera pues me centraré en hacer un máster y así para poder trabajar en centros penitenciarios o en clínica o algo de eso. Yo soy de Redondo, tengo 20 años, acabo de terminar en un grado superior de laboratorio y voy a estudiar enfermería. Y pertenezco a la Peña de las Valkirias y vamos con unos chicos que son el desfase y ya está, poco más. Tengo que decir que conozco a las Tres Peñas por el nombre. Ahora, las integrantes no las conocía hasta ahora, pero cuando vienes a Matapozuelos o cuando vas a algún pueblo así pequeñito siempre te quedas con el nombre de las peñas. Yo a las Inocuas y a las Valkirias ya las había escuchado, a la tuya todavía no, pero a la suya sí. Chicas, ¿qué es lo que más os gusta de las fiestas de Matapozuelos? A mí pues el jaleo que hay, que viene mucha gente y se anima mucho. Pues igual el ambiente que hay a todas horas del día y las charangas y las actividades que hay para todo el pueblo. ¿Y por allí? Pues también la gente, estar con tus amigos y pasártelo bien y el rollo que hay y eso. Y las peñas y el ambiente y demás. Bueno, yo no sé si preguntaros si cambiaríais algo de las fiestas. ¿O así están bien? Así están bien, yo creo que así están bien. Así están bien, no se quejan. Alcalde de la Juventud está muy contenta con el alcalde, yo no sé. Bueno, la verdad que a lo mejor incluso podamos pecar de pesados, pero la verdad que se hacen, se intenta hacer con colectivos, asociaciones, bastantes reuniones para sacar ideas y al final la fiesta es de todos y un poco si económicamente o humanamente se puede llevar a cabo, pues intentar recoger pues todo lo que la gente propone, aún sabiendo que hay cosas que económicamente no se pueden hacer, pero sí que es verdad que se intenta hacer para todo el mundo y siempre recogiendo un poco las sugerencias y el sentir de los vecinos, la verdad que sí. ¿El método por el que os han elegido las peñas o el ayuntamiento os proponen también las peñas? No sé. Pues éramos siete quintas y como todas queríamos ser reinas, pues se hizo una votación en la que podía votar la gente del pueblo y salió así. Bueno, aquí vale la democracia mucho, en la hora de elegir siete, al final quedaron tres, tres, porque solo hay tres, no hay más. Sí, no, no, la verdad que a mí una de las cosas que año tras año me sorprende para bien es la verdad de que con la ilusión y las ganas que aún en, no sé, en los tiempos que vivimos, como esto de ser reina, pues aquí es todo lo contrario, la verdad que tienen todas una ilusión y creo que en los ocho años no he conocido a ninguna quinta que no haya querido ser reina, la verdad que a mí me agrada y la verdad que es una cosa para resaltar. ¿Todas tenéis la misma edad? ¿18? ¿20? ¿20? Ah, 20. Aquí los quintos se celebra entre 19 y 20. Bueno. Vamos, que algunos los han cumplido ya y otros no. Alcalde, vamos a entrar un poquito en la programación, si le parece, para que la gente también sepa lo que tenemos este fin de semana de fiesta, aunque sabemos obviamente que el viernes y el sábado son los días grandes en las fiestas de Matapuzuelos, pero ya hemos tenido ese preludio en el que vosotros además habéis sido las protagonistas, ¿qué tal fue el día de la coronación, chicas? Muy bien. ¿Quién los sufre más? ¿Los padres, las madres? ¿Cómo pasáis ese día? Yo creo que nos sentimos nervios más. ¿Os preparasteis? Supongo que también en casa ahí apoyando, que si fotos para arriba, que si reportaje para abajo, ¿no? Sí. Bueno. Alcalde, vamos a entrar en las fiestas. ¿Cuándo empieza? Pues bueno, hoy martes, digo perdón, hoy lunes tenemos, que también viene siendo tradicional, gracias a la aula de cultura, pues un concurso de gastronomía, que la verdad que se hace primer plato, segundo plato y un postre, y tiene bastante aceptación y a partir de las 7 de la tarde se recibirán los platos en la casa de cultura y luego a las 8, pues será para el disfrute de todos los que quieran venir a comer esos platos. Y la verdad que funciona bastante bien. El martes 21, pues a las 8 y media, tenemos una actuación que ya ha venido alguna vez más a Matapozuelos, de la Academia de Danza Claudini Barra de Medina del Campo, que la verdad que también gusta mucho, ellos están encantados de venir a Matapozuelos. Y luego ya pasaríamos lo que es el día grande de la patrona, que es el miércoles 22, que también es tradición, pues junto con las reinas, la corporación municipal, pues una cosa que tenemos también a nuestros mayores, hacemos una visita institucional a la residencia de ancianos con la música, la verdad que les gusta, pues oye, ver a las reinas y disfrutar de ese baile. Y luego tendríamos esa misa, luego hay propuestas, por ejemplo, a la una del mediodía, como aquí participan mucho los hosteleros, un vermú flamenco, y luego ya pasaríamos por la noche que tendríamos la sesión de baile a cargo de la Orquesta Origen de La Seca. Eso sería para el miércoles 22. El 23, que siempre destinamos un día a los niños, y por la mañana a las 11 de la mañana habría una gincana para los niños hasta de 4 a 15 años, y luego a las 7 de la tarde hinchables de atracciones para todos los que quieran subir en el Parque de la Villa. Y luego tenemos otra iniciativa a nivel hostelero, que es en el Mesón de Pedro, que hay una cata de cerveza, otra de otro establecimiento, el Mele, en el cual hay una actuación flamenca, y ya pasaríamos lo que es a la fiesta, fiesta al desenlace, que sería el viernes. Los días, como veo, de entresemanas son más para aprovechar la llegada quizá de esos rezagados del viernes, el sábado, ¿no? Porque yo no sé si en Matapozuelos, obviamente, cuando llegan las fiestas no sé si la gente opta por cogerse esos días de vacaciones y venirse toda la semana, o se reserva para el viernes y para el sábado. Obviamente la gente de la comarca viene el viernes y el sábado, entonces los días de entresemanas son más para los del pueblo, supongo. Sí, la verdad que aquí mucha gente trabaja fuera del municipio y a diario le es más complicado, un poco por lo que sueles escuchar, la gente se suele coger el lunes y martes para descansar. Y si es verdad que estas actividades, pues se intentan colocar a unas horas para que a partir de las ocho de la tarde, para, entre comillas, intentar que participe la mayoría de la gente. Pero la verdad que es eso, yo por lo que siempre escucho, se suelen coger el lunes y el martes. Bueno, alcalde, el viernes es cuando se espera la mayoría de asistencia ya por parte de la comarca. ¿El sábado es el día que mejor funciona o el viernes le está ganando la partida? Porque aquí también hay mucha opción. Siempre que vienes a Matapozuelos, yo cuando he venido es el sábado, pero lleva unos años que el viernes también hay mucha gente. Sí, la verdad que hemos ido notando estos últimos años que se incrementa, el viernes está subiendo también la afluencia de público. Yo no sé si puede ser a lo mejor porque el sábado acude tanta gente que hay gente que quiera preferir venir el viernes. Este fin de semana que hemos pasado, la verdad que también ha habido bastante ambiente, no tanto como, entre comillas, preveemos que va a ser el sábado 25, pero sí, es verdad, como bien decías, hay gusto para todos. Son, yo creo, unos ambientes parecidos, pero que sí que hemos detectado que el viernes está viniendo más gente. Bueno, pues entremos en la programación del viernes. Aquí a la gente de la comarca le hacemos un llamamiento también, obviamente porque es cuando más se espera que se desplacen hasta Matapozuelos. Alcalde, ¿cómo comenzaríamos el fin de semana ya desde el viernes en Matapozuelos? Pues el viernes a las 8 de la tarde, aquí en esta plaza que estamos, arrancaría con un pregón de peñas, porque ya en Matapozuelos desde hace 3 o 4 años se hace como un pregón serio y otro un poco más informal. Y ahí arrancaríamos ya de ronda de peñas, acompañados con la charanga, lo que es por todo el pueblo, hasta llegar al toro de la torre, que es a las 12 de la noche. Y la verdad que muchos años no nos da tiempo a acabar ese recorrido, porque ya se nos echa el toro encima, nunca mejor dicho. Y luego por la noche, que todos los bailes aquí, bueno, si has venido lo sabes, pues se celebran aquí en la Plaza Mayor, pues habría una sesión de baile a cargo de la orquesta Macrodisco Nexus. Y eso sería luego por la noche. Hay también proposiciones tanto de hosteleros como de peñas y ese sería lo que es el viernes por la noche. Lo que veo aquí es que el sector hostelero siempre propone, las peñas proponen. Es quizá una nota distintiva de Matapozuelos. En otras localidades quizá los bares como que no aparecen en ese programa oficial, lo hacen por carteles, las peñas también, digamos, que proponen a título particular en Matapozuelos. La tendencia es a incluirlo dentro del programa oficial. Total, vamos, es la tendencia, como te decía, es bien para todos, porque había veces que se solapaban a lo mejor actuaciones en varios establecimientos y para nosotros, egoístamente por el ayuntamiento, pues la verdad que nos refuerza y nos hace que este programa sea tan completo. Pues ya digo, para nosotros sería muy difícil el poder llevar a cabo un programa de este tipo con tanta actividad y tanta variedad si no fuera por iniciativas privadas. Bueno, eso sería para el viernes, viscomovida, ya empezaríamos a hablar de toros. Obviamente entre semana no va a haber toros, pero ya llegarían el viernes. El sábado, alcalde. Pues el sábado, tanto el sábado como el domingo, la verdad que otra de las cosas que hay mucha tradición en Matapozuelos, pues son los encierros por la mañana, a las doce de la mañana, y es muy habitual, y además yo creo que salimos todo el pueblo, es la ronda de peñas, que luego vas peña por peña y cada peña te da un pincho, te da, yo que sé, unos garbanzos, y la verdad que por la mañana también ese ambiente diurno que llega hasta el mediodía, que es toda una tradición también en Matapozuelos. Las peñas colaboran. ¿Cuántas peñas tenemos que participen de forma activa en Matapozuelos? Pues a nosotros nos ha sorprendido, porque otra de las cosas que hacemos es dar el día del pregón ese informal, a las peñas les damos un obsequio, que una vez es un porrón, algún detalle, un pañuelo, y nos hemos llevado la sorpresa porque creo que la última control que teníamos de peñas, que este año habrá que volverlo a darle una vuelta, pues siempre hay peñas que salen de baja, otras que salen nuevas, o gente que se separa, pues creo que hay unas 45 peñas. Y la verdad que son muchas y participan muy activamente en las fiestas. 45 peñas, se dice pronto, de todas las edades, o sea, tenemos registradas a todas. De todas, sí, tenemos registradas a todas, ya digo, por esa, aparte que es otra de las cosas que estamos intentando, pues eso, controlar, porque ahora también, pues oye, ha surgido en otros pueblos algún problema con el tema de peñas, y también vamos poco a poco andando para intentar, pues oye, una normativa o intentar adaptarla para evitar que pueda haber cualquier problema. Bueno, sábado continuaríamos. Lo más, eso que hemos dicho, por la mañana, VAR, Espeña. Y luego el sábado por la tarde, a las 7 y media de la tarde, tendríamos un concurso de cortes, que aquí en Mata Pozuelos, gracias también que surgió hace un par de años, se creó una asociación taurina, y la verdad que había tradición y había muchas ganas, y también en el programa, pues la verdad que aportan muchísimo, porque lo que es a nivel del ayuntamiento, sí nos ayudan en todo a la hora del ganado, de conducirlo, de elegirlo, de echar una mano, y la verdad que este año, pues han conseguido traer un concurso de cortes de bastante nivel, la verdad que muy bien. Y luego, por la noche, tendríamos un encierro nocturno, que ya no sería un toro del cajón, ese encierro como tal, y sería a las 12 de la noche, a las 12 y 10. Y luego, a partir de la 1 de la mañana, pues volvemos otra vez aquí a la Plaza Mayor, con una orquesta, o con una orquesta, una macro, que actuar aquí a partir de la 1 de la mañana. Alcalde, ¿cuántos toros van a tener las fiestas de Mata Pozuelos? Nosotros las fiestas se celebran con 8 toros, son 8 toros los que utilizamos para los festejos, que hacemos 8 menos el que se lidió el otro día, que bueno, por la ley de la Junta de Castilla y León, un toro, una vez que pasa el ciclo, ya le tienes que matar, pero vamos, los que compra el ayuntamiento son 8 toros. El sábado terminaríamos con esa macro disco, en la plaza de Mata Pozuelos, y ya traeríamos al domingo, que es cuando ya la gente empieza a bajar el ritmo. El domingo, como decía antes, a las 12 de la mañana, y ese encierro, luego a las 2 del mediodía, por ejemplo, el domingo, el mesón de Pedro, hace un baile flamenco a cargo de Saray, al mediodía, y luego a las 5 de la tarde, aquí en la Plaza Mayor, tendríamos la fiesta del agua y de la espuma, que se celebraría aquí. Luego, por la tarde, hay otra iniciativa, otra vez del mesón de Pedro, privada, y por la tarde, a las 8 de la tarde, pues ya creo que se viene haciendo hace también 2 o 3 años, surgió también una iniciativa, a través de las peñas, es que se recauda ese dinero para costear una charanga el domingo o el domingo un día de las fiestas. Ya se viene haciendo hace 2 años, que ese dinero, los quintos del año, son los que se encargan de recaudar voluntariamente a quien quiere pagar. Y en este caso, pues una vez más, gracias al apoyo de los vecinos, bueno, a los que hemos pagado, que yo también he pagado, pues un año más y gracias a la colaboración de los quintos, pues ese día podremos disfrutar de esa tarde con la charanga por las calles y las peñas del pueblo. Bueno, pues para que vean también que la gente de Matapozuelos, no solo paga sus impuestos, obviamente, para que la localidad vaya, sino también, pues eso, tienen que arrimar el hombro y pagar para que una charanga venga, pues se pone dinero también, ¿no, chicas? Luego por la noche, al ser ya domingo, que pues mucha gente al día siguiente tiene que madrugar, pues el encierro en vez de ser a las 12, pues sería a las 11 de la noche. Y luego a las 12 volvemos otra vez aquí a la Plaza Mayor, con una sesión de baile, que el año pasado también probamos, y en esta sesión de baile lo que también hay un karaoke, porque la verdad que también el domingo que se quedaba a lo mejor el baile un poquito más flojito, pues el año pasado probamos, y la verdad que sí que parece que tuvo éxito, y este año lo vamos a repetir para intentar, pues, oye, animar más a la gente y que sea más participativa. Más fiestas, porque usted me ha dicho, claro, la gente que es de Matapozuelos y es de fuera, se suele pedir el lunes y el martes, ¿no? Porque es que, claro, sigue la fiesta. Y el lunes, que bueno, yo creo que todos pensamos lo mismo, que es un poco el día del pueblo de Las Peñas, pues por la mañana hay un encierro de vacas, y luego a las 2 de la tarde, por ejemplo, aquí hay otra actividad que también está surgiendo, que hay otra peña, en este caso Apocalipsis, que hace 25 aniversario, y va a dar a todo el mundo que quiera desgustar patatas al ajo arriero. Y la verdad que esto es otra actividad, que el año pasado fue la peña al 13, el anterior fue otra peña, y la verdad que, igual que te decía que hay peñas que arrancan, pues también es muy significativo que una peña dure 25 años, que es muy complicado eso, y creo que también es una cosa de resaltar. Luego, por la tarde, hay otra actividad del Peña de las Inocuas, y luego por la tarde, a las 7 de la tarde, que la verdad que yo creo que es el acto de taquilla o de plaza más participativo, pues es el Grand Prix, en el cual las peñas, pues con unas vaquillas chiquititas, pues hacen un montón de pruebas, y a la gente, pues la verdad que le gusta ver, haciendo el tonto, por decirlo así, a los del pueblo. Y luego, a las 9 de la noche, aproximadamente después de terminar las vaquillas, pues hay una gran chorizada para todos los vecinos que quieran degustarlo. Luego, a las 11 de la noche, pasaríamos a, que es como siempre se ha acabado en Matapozolos, con la traca de fuegos artificiales y el fin de fiesta. Pero claro, la fiesta en sí termina el lunes, aunque continúan las actividades ya más culturales, más del pueblo. Sí, sí, termina ahí. Y lo que te decía un poco el martes, que también es una cosa que esto es muy antigua, pues lo que se hace el martes 28 es un entorno que tenemos ahí muy bonito, que es donde tenemos la ermita de siete iglesias, y toda la gente, toda la bebida y todo lo que le ha sobrado, pues se reúne en común y se gasta o se disfruta, cada uno aporta al que no le haya quedado nada, al que le haya quedado, y la verdad que es un acto muy bonito que también participa mucha gente. Y ya. Y ya acabamos. Si les ha parecido poco, pues ya ven. Chicas, vosotras cómo os tomáis las fiestas? Es verdad que entre semana como que... Pues sí, para los vecinos de Matapozolos, vosotros esos días os los tomáis más de relax. ¿El fin de semana dormís algo? No. ¿Cómo os tomáis el hecho de este año, pues eso, todavía dormir menos? Si antes dormíamos menos, ahora vais a dormir mucho menos. No sé cómo afrontáis las fiestas, cada una en vuestra casa, si habéis hablado con vuestros padres también, para que, bueno, se despreocupen un poquito, bueno, ya con 20 años ellas ya son muy responsables, y encima están estudiando, que les voy a contar yo, pero quiero también que, por un lado, cómo esperáis las fiestas, cómo os vais a organizar en casa, y también, por supuesto, que mandéis un mensaje a toda la gente que nos está viendo, que es mucha, para invitarles eso, a que vengan a Matapozolos, chicas, una por una. Pues nada, o sea, las disfruto igual que todos los años, aunque sea reina, porque la verdad que en fiestas no hay muchas actividades que hagan las reinas. Bueno, el ir a los cortes y al Grand Prix, pero poco más. Y nada, que hay mucho ambiente en Matapozolos y que venga todo el mundo a disfrutarlo. Pues yo las fiestas, pues como todos los años. Pues no voy a parar en casa apenas y pues nada, hay que disfrutarlo siempre a tope, o sea, no hay que darnos respiros. Y pues nada, que todo el mundo que venga, porque son unas fiestas que son para vivirlas, de verdad, porque te lo pasas en grande y puedes venir a cualquier hora, que es que siempre vas a tener algo que hacer o siempre hay alguna peña a la que ir o cualquier cosa. ¿Sois más de ir de peña, discomodida, bares? De todo un poco. Pues nada, yo espero que salga todo muy bien y pasarlo bien y ya está. Un poco más. Y nada, que venga todo el mundo, que se lo van a pasar genial, que merece mucho la pena, porque hay mucha fiesta y hay muy buen ambiente y está muy guay todo. Yo decía eso de lo de los bares, las peñas y demás y discomovida, porque yo no sé si llevan muy bien los bares eso de poner una discomovida, porque esto también es muy comentado. El hecho de tener aquí la discomovida, luego los bares en la zona de bares hacen también sus fiestas. ¿Hay buen rollo en esto? Porque claro, aquí está todo. La gente se mueve mucho, pero no termina de encajar en ningún sitio. No, pues la verdad que hay muy buen ambiente y es algo que está totalmente hablado, porque a raíz de Villagán siempre ha habido muy buena relación con el tema de la hostelería y sí que el ayuntamiento se puede reunir con la hostelería tranquilamente durante el año 10 o 12 veces, seguro. Y este tema se ha hablado, también es un poco el hecho de unirlo y juntarlo todo en el programa, ya digo, para intentar. Y yo creo que tanto viernes como sábado pues es que hay gente para estar en todos los sitios perfectamente. Puede haber gente aquí, puede haber gente en cada uno de los establecimientos y es algo que no, de verdad que no hay, o sea, está totalmente hablado y no hay ningún mal rollo de ningún tipo. Mucha gente también, también sabemos que aquí hay una zona y una calle concreta que se suele llenar de mucha gente y sí, verdad, mira, mira cómo se ríen. Pero es verdad que esa calle es terrible, o sea, si quieres cruzarla es prácticamente imposible y hay mucha aglomeración y demás. La gente se acostumbra o ha pedido alguna vez al ayuntamiento que ponga algún tipo también de medida o algo, porque sabemos que, hombre, controlar el acceso a una calle como que es un poco enrevesado, pero siempre sabemos que alguna aglomeración y algún momento sí que ha habido ahí un poquito... No, hombre, es complicado. Yo ya llevamos años y creo que lo decía antes, junto con la subdelegación del gobierno, de hecho hay otro pueblo que también tiene unos problemas parecidos que es Viana de Cega y debo decir que es una preocupación bastante grande e intentamos, pues ya digo, con protección civil, con medios de la Guardia Civil, que cada año viene más gente, pues sobre todo el garantizar la seguridad y como bien dices, pues oye, que los vecinos no puedan acceder a su casa o pueda haber algún tipo de problema. Y ya te puedo decir que es la mayor preocupación por parte del ayuntamiento e incluso nos preocupa más que los propios toros, porque ya digo, es algo que estamos trabajando en ello y estamos intentando que nos encanta que venga la gente y ojalá pueda venir, pero sobre todo, sobre todo garantizar la seguridad ante todo. Chicas, ¿a vosotras os gusta el mogollón o preferís disco movida? Hasta que se vaya un poquito la gente de la famosa calle de los bares, que todo el mundo se la conoce en Matapozuelos, ¿sois de las que va el mogollón o sois de las que esperáis a que se vaya un poquito la gente y preferís disco movida? Porque hay demasiada gente y es que no se puede estar. Sí, casi es mejor el sábado es más bien para estar de peñas con... Luego a última hora yo sí que suelo ir a la calle de los bares, pero eso ya está un poco más tranquilo el ambiente, pero el sábado... El viernes igual algo sí, pero el sábado es más tranquilo, más de peñas con los del pueblo y así. ¿Tú? Sí, lo mismo. ¿Matapozuelos? Sí. La gente de Matapozuelos también hace eso, que prefiere el viernes irse a la calle de los bares, las calles de los bares, y luego el sábado prefiere venirse a disco movidas o a lo mejor a otro tipo de bar que se puede estar un poquito más holgado porque es que vienes un sábado y te metes allí y es como... A ver cuándo salgo yo de aquí. O sea, cuando se empieza a ir la gente, aquí todo es como una piña, estar a gustito, con calor humano. Bueno, chicas, muchas gracias por estar con nosotros. Alcalde, muchas gracias por recibirnos en Matapozuelos. Solamente yo le voy a pasar el micrófono y con esto ya acabamos para que usted cuente lo que quiera, diga lo que quiera a los vecinos de Matapozuelos y también a toda la gente de la comarca que nos está viendo. Bueno, pues yo creo que lo han dicho todo ellas. Yo lo único, invitar a la gente que quiera venir y a conocer a Matapozuelos y si alguno, por las circunstancias, no puede venir en este periodo de fiestas, pues que estamos todo el año aquí con esta oferta que tenemos gastronómica y a mayores, pues estas chicas están guapas.